Pues nada, pichita, la cosa de ayer fue jodida de cojones, se alargó la maratón, corriendo solo como un tonto, en vera ahí, dando vueltas al puerto, pero nada, había que tirar, empujar, paciencia y llegar, y después de esto, joder, después de lo jodido que iba ayer, hoy la cosa parece que ha ido un poco mejor. Venga, listos para la tercera natación, somos tan pitágoras que creemos que la corriente va para ahí, entonces salimos de aquí y tiramos, a ver si la corriente me lleva. Como no tenemos ni puta idea y la corriente sea al revés, estaremos dos horas nadando, si hemos acertado estaremos una hora y poco. ¿Cuánto ha durado esto? Una hora, 37 minutos y 34 segundos, más lo que me toca a mí. Y somos tan putos cracks que cuando hemos visto la marea, joder, nos hemos equivocado, íbamos nadando a contramarea, al contracorriente. Entonces ahora ya hemos hecho el de esto porque hemos decidido tirar largo y tirar más para ahí que como veis es hacia donde iba la corriente y esto ha hecho que la segunda parte de la natación haya ido mejor. Joder, esto parece un torbellino. Creo que voy a cagar aquí atrás. Frank de la jungla, buscando un sitio para cagar. Ya estamos en la bici del tercero Ironman. El cuerpo cada día se despierta más maltrecho y más jodido. No de cabeza, pero el cuerpo, hostia, magullado. Hoy no les he querido decir nada a Mercedes Borja y Odey que ya tiene suficiente con lo suyo. Pero la pierna, el isquio, la ha recuperado mal. No muy mal, pero hostia, ahora en la bici lo estoy notando. La natación además ha sido complicada. Con una corriente que pensábamos que era favor y la encuentra. Y aquí la bici a ver si tenemos suerte. Y hostia, hoy es más llana y más recuperadora que lo que hemos tenido hasta ahora porque lo de ayer, de verdad que fue la muerte. Te dejo el link aquí abajo si no me visteis el vídeo de ayer. Y cuando crees que la carretera no podía ir a peor... ¡Yeehá! ¡Pum, putum, 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 putum! ¡Epa! Que me ha venido un ángel de la guarda a darme buenas noticias. Cuenta, cuenta las buenas noticias. Buenas noticias es que ahora es todo bajada. Y lo mejor es que ahora tenemos un poquito de en el lateral. ¿Sí? Tenemos unos 4 kilómetros de cara, pero después lo de atrás, que espalda ahí. Ahí está. Y después en la rotonda ya con los giros hacia arriba, es que eso está bien, de curillo. ¿Eso? Un poco de... Porque es de un par de... Y lo que ya prometo. Hostia, recambios. Un poquito de cámara. Hostia, eres un lugar. Hostia, por si que nos irá bien porque lleva una pinchada. Guau, pues nos va a ayudar. ¿Viene, eh? Este sabe que pincha mucho. Claro, claro. Ven aquí. ¡Ánimo! Sigo con la red. Muchas gracias, tío. Venga. Me dice que me he buscado otro socio nuevo. Sí. Que es una mezcla entre Josep y Pedalea Revienta. Un poco de cada. Y otro por aquí atrás. Coño, que tu hermano se va a pegar la Madrid-Lisboa solo este año, ¿eh? No hay manera, nen. Después de llevar todo el día acompañado, digo, ahora ya te has quedado solo. Ya vas a poder ahí parar a cagar y lo que sea. Y de repente, pum, dos más. Es que no me dejáis ni cagar solos de lo buenos que sois. Muchas gracias ya a todos los que os habéis ido acercando durante todos estos días. Menuda entrada a la ciudad de puta madre. Al lado de la vía, mar... Me cago en la puta. Esto sí que es un buen recibimiento, coño. ¿A quién, coño, esperáis? Esto sí que ya es la polla. Está el Batmóvil y aquí está el Batjuan. Míralo. Con todo mi Geto, la madre que me parió. Aquí no se para ni Dios. Tira, tira, tira. Esto es lo que te hace grande. Tira, tira. Xabia, jabea. Y como no podía ser de otra manera, Yeraycito oficial. No el de mentira, no. Ha venido el oficial. Ahí está. Con dos Fs, ¿eh? ¿Qué pasa, oficial Yeray? Y para que no nos digan que escatimamos 180 kilómetros... Y... 50 metros. ¡Me cago en la puta! Toma por culo la bici. ¡Anda, Valentín! ¿Qué pasa? ¡Felicidades, tío! ¡Felicidades, tío! Menos porque te digo porque lo van a hacer. ¡Apreta, apreta, apreta, apreta! No hago Iron Man, pero con el poco deporte que hago, Esto sé que se agradece. Hostia, qué grande, tío. De verdad. Tiene, ponemos la que vos tenés la gana. ¡Epa! ¡Qué olí! ¡Horchatica de El Caldós, de Crevillén! ¡Joder! A ver, a ver, a ver... ¡Híjala! 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 ¡Pastele Díaz al Jorge! ¡Pastele Díaz, con Gré, Horchatica, de El Caldol! ¡Joder! ¡Hala, ya! ¡Híjala! ¡Híjala! ¡Híjala, no bebería, coño! ¡Híjala! ¡Híjala! Espera, que me he venido aquí, han venido al Pichita. ¡Híjala! 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 Y mira, aquí esperándole, me ha quedado la barba, fresca, fresca, y el bigote ni te cuento. ¡Hasta luego! ¡Fuerza! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Bene, bene! ¡Importante, importante, importante! ¡No, ya, ya! ¡Parsel, mira! ¡No! ¡Hopo! ¡Hostia! ¡Penalti! 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 ¡Se han acabado los airos! ¡Ay! ¡Venga, Pablo! ¡Va, que empezamos! ¿Ya está? ¡Venga! O sea que está la vista, ¿no? Ritmo, ritmo medio y distancia. ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós!